Buenas noches profesor, se pierden los dos clásicos en lo que va de este torneo. Hoy da la impresión de que tu equipo tiene mejor manejo de pelota, mejor control a comparación del primer partido frente a Atlas. ¿Qué le faltó hoy a Chivas para poder sacar el resultado? Sí, la verdad como comentas, salimos molestos por la derrota, pero en el desarrollo del partido creo que Chivas propuso, que hizo la pelota, recibimos dos goles muy rápidos después de haber metido el primer gol en dos salidas. Ellos aprovechan, aprietan muy bien y tienen jugadoras muy veloces adelante. Así que llegaron los dos goles y después nosotros quisimos reaccionar. A diferencia del primer clásico, este fue parejo, tuvimos oportunidades, tantos de ellos como nosotros, hicimos buenas jugadas. Yo creo que fue muy parejo, ellos aprovecharon sus dos oportunidades muy bien. Nosotros tuvimos el empate al final del primer tiempo, muy clara, y después del segundo tiempo propusimos los primeros 20, 25 minutos, creo que fueron los mejores minutos de Chivas. No cayeron los goles, tampoco fuimos muy claros, pero pues me doy triste por la derrota, pero también viendo que el equipo ha mejorado bastante, hemos sacado muy buenos resultados de visitante y contra rivales fuertes. Entonces ahora Atlas aprovechó y mantuvo su resultado. Profe, por acá, Daniela Cuarenta para Radiorama Deportes. Profe, a pesar de que hoy se puede caer, ¿qué le hizo falta? Porque el Guadalajara venía de ganar ante León, ¿hoy qué factor le hizo falta al equipo como para que se pudiera ahora sí tener ante el Atlas un triunfo? Sí, mira, con León hicimos un muy buen partido también. Yo creo que la actitud, las ganas y todo eso fue lo mismo hoy. Y también el equipo rival cuenta y ellos aprovecharon. Nosotros no pudimos revertir el marcador nada más. Yo no creo que hayamos bajado el nivel, ni hay un problema ni siquiera físico, ni táctico. También estudiamos muy bien a los rivales, sino fue también de capacidad de ellos para aprovechar las oportunidades y nosotros no las aprovechamos. Se defendieron bien, quisimos hacer algunos cambios, no resultaron, pero bueno, se hizo el intento. Todavía falta toda la segunda vuelta y eso se va a decidir hasta el final. Buenas noches. Profe, ahorita checando las estadísticas de partidos anteriores, veía que Chivas no puede meter más de dos goles. ¿Qué tan preocupante es eso y también qué tan preocupante es que, a diferencia de otras ocasiones, Chivas no cuenta con jugadoras para aportar a la selección mexicana? Sí, mira, son muchos temas. Yo creo que desde el punto de vista, en el ataque sí nos hace falta trabajar más. Norma es apenas su segundo partido después de su lesión. Brenda también apenas está retomando el camino. No tenemos a Lupita. Entonces, en la parte de adelante sí nos faltan más variantes. En la parte de atrás habíamos trabajado muy bien, no habíamos recibido más de dos goles. Pero, como les había comentado, nos hace falta ensamblar las dos partes. Y, bueno, las seleccionadas, pues eso será poco a poco. Tenemos dos seleccionadas sub-20, Nicole y esta Anet. Y yo creo que, bueno, más chicas, las más grandes no han tenido esa posibilidad. Pero estamos trabajando para eso. Estamos haciendo una estructura fuerte para más adelante ser de los mejores para tener seleccionadas. Por acá, profesor, buenas noches. En la primera vuelta, después del Clásico también, les costó un poco retomar la confianza. ¿Cómo recuperar al equipo nuevamente en este tramo final para que el equipo vaya en alza ahora que se comienzan a apretar en el grupo y lograr la clasificación? Sí, es muy importante hablar como equipo con las jugadoras y volver a tener esa confianza. ¿Por qué? Porque realmente no se hizo un mal partido como el primer Clásico. Realmente se hizo un partido muy equilibrado. El equipo ya sabe a qué juega. Si se dieron cuenta, pues tenemos un poco de posición de balón. Tenemos algunas jugadas. Defensivamente estamos equilibrados. Son dos jugadas muy puntuales en un robo de balones y en velocidad de ellos que cayeron los goles. Pero tenemos que retomar la confianza. Todos los partidos son muy duros. Pero creo que el equipo ha sabido, tiene ese espíritu y tiene esa confianza y personalidad para poder retomar el triunfo. Profesor, por acá, Enrico Ortega para Gambetero. En los últimos dos partidos a Chías le han metido goles en los primeros minutos. Y antes de eso había acumulado varios juegos sin que le metieran gol. ¿Qué es lo que ha cambiado para que ahora ya le estén metiendo goles al conjunto de Guadalajara? Sí, es muy buen punto porque el partido con León también un descuido. Cuando el partido cayó el primer gol muy rápido, nos pudimos reponer y ahora fue al revés. Metimos el gol primero nosotros y después el equipo contrario aprieta y descuidamos. Entonces, es algo también de trabajo. El trabajo con todas las líneas y la parte mental también. Que muchas veces no sabemos manejar la presión. Y yo creo que eso tienen que aprender las jugadoras. Hola, profe, por acá. Natalia León de Fox. Profe, ¿qué tanto Chivas depende hoy de Nicole Pérez, que es tu mejor anotadora? Sin embargo, no es delantera específicamente y también sus goles, tres de ellos han sido a balón parado, vía penal. Es decir, no tienes una goleadora. ¿Qué tanto le preocupa que un día no la tengas? Pareciera que es una dependencia de una de tus mejores jugadoras. Sí, bueno, sabemos de la calidad de Nicole, una jugadora de las mejores de la liga. Pero ustedes tenemos que trabajar en equipo. Yo creo que tanto Brenda, como Norma, como Rubí y Matania, pues tienen que colaborar conjuntamente con Nicole para hacer goles. Igual las defensas, a lo mejor en táctica fija lo pueden hacer. Sí dependemos, a lo mejor un poco en la calidad de Nicole, pero todos los jugadores valen igual. Yo creo que tenemos que trabajar más como equipo y los resultados van a venir. O sea, vamos a tener que empezar a meter goles cualquiera, no nada más Nicole. Hoy que tuviste a Tania Morales como extremo y después como interior, ¿cómo te gusta más esta jugadora? A mí me ha gustado mucho por fuera porque tiene muy buen manejo de balón. Cuando juega por dentro, tiene el balón, pero también necesitamos gente que nos pueda ayudar a recuperar. Entonces yo le tiro un poco más para la banda porque si bien el primer gol que metemos, ella manda el centro. Igual que en el partido de un penal en León, también ella es la que manda el centro. Entonces, por su calidad, me gusta que juegue por fuera. Hay una variante como hoy, que jugó por dentro, también lo hizo muy bien. Quizá ahí a veces nos falta un poquito más de fuerza nada más, pero en general en cualquiera de las dos posiciones me gusta. Agradecemos al director técnico. Muy buenas noches a todos.